Hola, soy orgulloso. Es un honor para mí contarle a los amarillos. Me siento contento porque tenemos ministra de Comercio y Industria de Turismo. María Claudia Lacotir, te mando un saludo. Soy Eduardo Campos, consejero del Banco, también costeño. Como tú, fuimos colegas cuando estaba en Procolombia. Estuve yo en el Ministerio de Comercio. Me alegra mucho por el país, me alegra mucho por la ciudad. Es el momento de Santa Marta.